hola buenos días no sé si me escuchan bien pero bueno acá estoy como ustedes saben ahora mis directas son más que una directa un fin minuto porque no tengo mucho tiempo pero bueno esta va a ser muy rápida muy concisa pero también muy directa hoy en la mañana cuando desperté me encontré una artículo del periódico ciber cuba diciendo que la empresa de olguín había tenido necesidad de contratar a un psicólogo para que le diera una charla a sus trabajadores por el estrés al que están sometidos como resultados bueno del tema este de los incontrolables y larguísimos apagones que está sufriendo la población cubana y que por supuesto los trabajadores aunque no son exactamente los responsables de que la situación energética nacional esté tan deplorable si es cierto que se sienten el impacto de que esté en ese estado porque por supuesto los cubanos se ponen a reclamarles los llaman a las operadoras algunos me imagino que ni siquiera quieran pagar los altos costos de la luz porque al final tienen que estar pagando un servicio que realmente no están recibiendo y aquí les va una pequeña idea de esos trabajadores si ustedes ya sintieron la necesidad de escuchar una charla acerca del efecto que tiene el estrés porque están viviendo muy estresados como resultado de la presión a la que están sometidos tanto por la administración de la empresa que les exige que sigan haciendo su trabajo como por el pueblo que les exige recibir el servicio es el momento ustedes son los bateadores designados de este juego para iniciar el paro laboral sencillo si ya ustedes están sometidos a ese nivel de estrés vayan a su área de salud a su consultorio piden un certificado médico por 30 días en el sexto mes le dan peritaje laboral y créanme la situación en cuba va a durar más de seis meses entonces no permitan que ninguna administración ni ningún grupo político que está trabajando muy mal y en contra del pueblo y viene años haciéndolo los pongan en esa situación de tener que ser ustedes los títeres que le den la cara a los ciudadanos que no están recibiendo el servicio y que ahora mismo van a pasar su tercera larguísima temporada de apagones porque recordemos también que una de las causas por las que la población salió a las calles el 11 de julio del 2021 en muchas de las provincias uno de los incentivos fue precisamente la ausencia de fluido eléctrico en el 2022 cuando yo hice mi directa esto se repitió y les recuerdo que hubo calderazos por parte de estudiantes de distintas universidades del país que motivaron a que incluso con él tuviera que dar ese larguísimo discurso que en la televisión que era una clase de física que nada más entendía él porque entre su mala oratoria y sus explicaciones vacías nadie entendía que era lo que estaba haciendo ahí sin bueno si entendíamos que estaba haciendo ahí estaba haciendo el ridículo el año pasado 2023 se retomó la tanda de apagones unida al efecto que tienen los mosquitos aedes aegypti el país estuvo minado de dengue y hubo personas que murieron como resultado del dengue hemorrágico y este año se está vaticinando las mismas tandas de apagones en el verano en uno de los veranos más agresivos que va a ver cuba que también se ha reportado temperaturas históricas con una sensación térmica de hasta 40 grados imagínense eso en una jornada de 16 horas sin corriente entonces no no le sigan el juego y hagan lo que hace rato teníamos que hacer váyanse para su casa y déjenle esa tarea a los que quieren continuar a los de la continuidad ustedes déjensela para que tengan que dar ellos la cara y responder ellos ante el pueblo por otra parte muy rápido también le quiero pedir a los medios porque yo soy muy mal en la tecnología pero estoy segura que entre ustedes hay personas que son buenos para estas cosas que busquen de las temporadas de apagones que hemos tenido 2021 2022 2023 y ahora la reciente 2024 cuál ha sido la proyección del estado porque recuerda perfectamente que en el 2021 día después de las manifestaciones del 11 de julio canel se sentó en la televisión nacional y dijo que lo que le faltaba la termoeléctrica era a las termoeléctricas del país era cuestión de días de unas piezas que ya se habían buscado y tres años más tarde todavía las piezas no han llegado en el 2022 cuando nos dio la clase de física se comenzó a idear toda esta estrategia de apagones solidarios donde iban a pagar a la habana por cuatro horas para que las demás provincias tuvieran porque el problema siempre ha sido la intención siempre ha sido tratar de dividirnos incluso apelando a regionalismos que ya en nuestro país no existen habaneros contra provincianos o tratar de sacar un odio que no existe entre los cubanos tratar de demostrar que el problema es que la capital tiene un consumo excesivo cosa que tampoco de porque la habana también hay apagones y así sucesivamente y ahora la más reciente ha sido decir que el país va a hacer una inversión para que en el 2030 los cubanos puedan alumbrarse por medio de paneles fotovoltaicos contra qué buena idea lo de los paneles solares funciona en algunos países como en españa que veo muchísimas casas que tienen paneles solares pero eso en cuba no va a pasar porque si esa gente no han cogido dinero para tratar de reparar o restaurar el sistema eléctrico después de 60 años ustedes creen que en seis años ellos van a comprar paneles solares para que ustedes puedan alumbrar eso es mentira para el 2030 posiblemente como lo dijo en la mañana en un post muy sencillo los cubanos van a desarrollar bioluminiscencia vamos a ser los primeros habitantes del planeta en poder demostrar la teoría de darwin de que las mutaciones fenotípicas están asociadas a los cambios del entorno porque permanecemos apagados y eso es injusto es injusto para la población en general pero en especial es injusto para personas que están convalescientes en una cama para niños que lloran insaciablemente incesantemente porque están siendo acribillados por mosquitos porque están no tienen espacios de ocio porque el calor es insoportable frena cualquier intento de desarrollo cualquier gestión jurídica laboral usted llega un centro de trabajo no puede trabajar entonces para qué continuar para que ir a un centro de trabajo donde usted no produce nada ni para su bolsillo porque usted sigue siendo un muerto de hambre porque no le pagan para que usted pueda vivir decorosamente usted no produce nada ni para su familia ni siquiera para la sociedad cubana usted lo que está haciendo es aguantando a un montón de gordos sinvergüenzas que viven explotándonos entonces déjele a esos gordos sinvergüenzas la responsabilidad de tener que subirse arriba de los techos para explicarle a la población porque ellos llevan 20 horas seguidas sin luz y bueno nada tengo que entrar a trabajar los quiero muchísimo compartan por favor este mensaje para que de verdad llegue a los trabajadores de la empresa eléctrica de Ogin y de todas las empresas eléctricas del país porque estoy segura que los trabajadores están pasando por esa situación en cualquier lugar del país aplauso para la gente de baracoa que ya supe que anoche salieron a reclamar sus derechos porque ustedes no están haciendo otra cosa más que reclamar lo que les corresponde como ciudadanos cubanos y a esa gente que es tan buena en la tecnología por favor ustedes entre mis seguidores yo estoy segura que va a aparecer quien lo pueda hacer tomen los fragmentos del discurso de canet desde el 2021 desde el 11 de julio del 2021 donde se han comprometido a llegar a estrategias a formular estrategias que le den solución definitiva al problema energético nacional para que ustedes vean que año tras año cambian, inventan y las cosas siguen igual tengan buen día, los quiero muchísimo ¡Gracias! ¡Gracias!